En diciembre no se trabajaba en Wano. Por Luis Castello. Seguidamente los que ya estamos en los 50, recordamos aquellos tiempos en que la gente de Wano no trabajaba en diciembre. Seguidamente, los Wambras de este tiempo dirán, ¿y cómo así? Pues, sí. Sucede que en diciembre se acumulaban muchas actividades religiosas, cantonales y festividades nacionales, y se acostumbraba a trabajar los 11 meses del año, para en diciembre disfrutar de las festividades que se presentaban. Antes de empezar el relato, cabe recalcar que, en Wano de hace 30 años atrás, la mayoría de los ciudadanos eran artesanos, entre los que sobresalían los alfombreros, zapateros y chomperos. Casi, casi, los padres no enviaban a sus hijos a la universidad, sino que se acababa el bachillerato y directo a dar oficio, bueno esa es otra historia. La más importante con seguridad era la fiesta del 8 de diciembre. Celebración de las festividades de Mama Puyo. Desde inicios de mes, ya no se trabajaba en nada, ni alfombreros, ni zapateros, ni chomperos, nadie. Y sabe, ¿por qué? Porque todos nuestros conciudadanos feligreses si no eran priostes, eran jocheros o eran invitados a la gran fiesta que duraba por lo menos 3 días. Claro, primero eran las vísperas, luego la fiesta del día y posterior el calentado. 3 días de baile, comida y trago. Para lo cual había que prepararse como la ocasión se merecía. Había que comprarse las mejores galas, ir a dejar al prioste la jocha, que iba desde gallinas, cerveza, cerdos, hasta los más finos bisquis. Además de la fiesta, estaba la fiesta de toros, esto duraba 3 semanas entre domingos y lunes. En total 6 días de toros. Solo ahí ya se iba 15 días de diciembre. Posteriormente venían las fiestas de cantonización, en donde había que prepararse con detalle. Se debía mandar a fabricar o arreglar el uniforme para el desfile del 20 de diciembre y además el traje para el desfile de la alegría. Este menester tocaba enviar a realizar a nuestros astres como Don Sotito, las hermanas Villagrán, la señorita González y muchos astres de nuestra tierra. Lo más vistoso, el desfile de la alegría, todos los niños de las escuelas conocidas como la Pacífico Villagómez, la García Moreno, la Medalla Milagrosa, la 13 de Mayo, la Rosario Ricaurte, la Abdon Calderón, la Ambato, el Pablo Aníbal Vela. Sus directivos, se esmeraban por realizar las mejores comparsas para el deleite del público que se apostaba a lo largo de la calle García Moreno, desde la Inmaculada hasta la Tribuna, ubicada en el Parque Central. En la fiesta del 20 de diciembre, fecha de cantonización de Guano, los gallardos estudiantes con su uniforme de gala, desfilaban al ritmo de su poderosa banda de guerra conformada por su cachiporrero o bastoneras. Los timbales y tambores eran secundados por los flautines y trompetas. El baile de gala, en honor a la reina de Guano. Para este homenaje se traía a la mejor orquesta del momento para engalanar el evento. Posteriormente la verbena popular, en donde el pueblo salía a bailar en honor a nuestra ciudad. De aquí, diciembre ya se acabó. Porque, llegaba a fiestas de Navidad, Año Viejo y Año Nuevo. Con mucho respeto y mi familia, se pasaba las fiestas de Navidad, mientras que, para Año Viejo, el grupo de amigos se reunía a las noches para planificar y realizar el Año Viejo. La noche de Año Viejo, ya sea en grupos de amigos o en familia, la gente salía a observar las obras de arte de nuestros amigos de diferentes clubes, asociaciones o familias, que no perdían la oportunidad de resaltar lo más importante del año. Plasmado en un Año Viejo, y por supuesto al calor de una sabrosa canelita, se esperaba a las 12 de la noche para abrazarnos y desearnos un feliz Año Nuevo. Yo soy de Guano con mucho orgullo, tierra querida de mis ensueños, Guano es trabajo, vida y progreso, aquí tenemos pan y fortuna. Sus habitantes solidarios trabajamos, con la ayuda de la madre inmaculada, Guano querido, tierra hermosa de trabajo, promivida que jamás te olvidaré. Y sus mujeres son tan lindas de trabajo, con sus varones una empresa industrial, y en sus fiestas festejando con orgullo, a todos la mano decimos soy de Guano. Sus habitantes solidarios trabajamos, con la ayuda de la madre inmaculada, Guano querido, tierra hermosa de trabajo, juro mi vida que jamás te olvidaré. Para ti, Guano, capital turística del Chiporazo, como, como, bachaguero.